La Galeria Pancho Fierro de la Municipalidad de Lima se inauguró una nueva etapa con la muestra Arguedas Hoy que de esa manera se suma a las celebraciones por el centenario de su nacimiento Se trata de un diálogo entre artífices populares y artistas plásticos jóvenes que reafirma a nuestro país como una juxtaposición de identidades y sus distintas maneras de expresarlas Una demostración de que la convivencia pluricultural no solo es plástica sino real Se dice que su obra es el ejemplo de todas las sangres pero resulta evidente que su proyecto consistió en demostrar que el mestizaje solo es posible si se neutralizan las relaciones de poder que han permeado siempre la cultura andina El suyo fue un intento por descolonizar las prácticas y representaciones de la cultura criolla tradicional y por mostrar la dignidad y sabiduría del mundo indígena Lo sostienen los curadores de la muestra María Elena Alvarado, Víctor Vich y Jorge Villacorta Al lado de la muestra Arguedas hoy está la Chalina de la Esperanza vetada por Antonio Meyer, el lamentable exalcalde de la Municipalidad de San Isidro Es un proyecto impulsado por el colectivo Desvela formado por las artistas visuales Marina García Burgos, Paola Ugaz y Morgana Vargas Llosa con la finalidad de dar a conocer el drama de los familiares de víctimas de desaparecidos durante el conflicto interno que sacudió el país las dos últimas décadas del siglo pasado Por medio del tejido de una gran Chalina el poblador andino encontró una nueva manera de recordar a sus seres queridos y de llamar la atención frente a un Estado y a una sociedad que se han mantenido ajenos a su dolor y de llamar la atención frente a un Estado y a una sociedad La sala de exposición de Bruno Gallery expone hasta el 2 de febrero las muestras de los jóvenes artistas Sheila Costa y Luis Alcedo ambos exhiben su primer trabajo individual Bestiario de Sheila Costa está marcada por una singular contemporaneidad se nos presenta como una predilección y una apuesta por el dibujo no solo como estructura de pinturas posteriores sino como trabajos finales por sí mismos Más allá, Luis Alcedo nos presenta Eye Blog Gurt un conjunto de retratos de gran tamaño donde los rostros están deformados con trazos de colores deformaciones y también desintegraciones que según el artista tienen la intención de causar una especie de shock como un shock hipovolémico producido por una gran pérdida de sangre y sus consecuencias el respectivo cambio de color del cuerpo y el divagar entre la realidad y la locura por el mal funcionamiento del cerebro y el divagar entre la realidad y la locura la sala del Centro Cultural Perano Británico inauguró una muestra con los resultados del duodécimo concurso anual de escultura premio Luis José El Plaut un empresario que se esforzó por mejorar la educación en el país en esta duodécima versión se presentaron 53 esculturas de entre las cuales se han seleccionado las 15 de la exposición incluyendo a los ganadores Soy la Elena Castro Salas y José Alejandro Castillo Linares determinado por el jurado conformado por José Luis Espinoza Abel Salazar, Raúl Salazar e Iliana Esquella Enlazar Acción Empresarial y Creación Artística es probablemente el mayor aporte al país de esta iniciativa del Instituto Peruana de Acción Empresarial ha escrito su presidente Jorge Isus y en la mesa de la exposición de Estroaj区 en general,는데 de esta iniciativa del Código En el Centro Cultural de la Universidad de San Marcos también se suman a los actos por el centenario del nacimiento de José María Arguedas con la inauguración de la muestra Arguedas y el Arte Popular, colección Alicia y Celia Bustamante. Esta última fue esposa de Arguedas y con su hermana Alicia lograron reunir una muy importante colección de obras de creadores populares. Sin embargo, esta muestra permite destacar el aporte del autor de Los Ríos Profundos a la mencionada colección que incluye cerámica, cruces del camino, retablos, toritos de pucará, entre otras valiosas piezas, algunos de autores destacados como la familia Mendíbil y sus vírgenes de cuello alargado. Asimismo, aparecen fotografías de obras que Alicia Bustamante donó en el año de 1968 a la Casa de las Américas de La Habana, Cuba, con lo cual se reúne de esa manera todas las piezas de la colección por primera vez. Con el extenso nombre Pinceladas Hideo Noguchi Intercambio Cultural Perullo-Kohama-Japón se inauguró una exposición de pintura de niños de ambos pueblos en el Centro Cultural Peruano-Japonés. Se trata de un intercambio cultural itinerante. La muestra se puede apreciar también en el Centro Cultural Iso-Go con un programa similar que incluye una exposición de instrumentos musicales, vestimentas, recuerdos y cerámica del Perú, entre otras cosas. La sala del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano del Centro de Lima exhibe entumecido por la vigilia de Hugo Salazar Chukimango. La obra pictórica de Hugo Salazar nos conduce hacia un estado de vigilia por la falta de sueño que produce dificultades biofísicas alterando nuestras percepciones que se confunden y asocian con un mensaje oculto e inconsciente. En otra de las salas del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano del Centro de Lima se exhibe obsesiones no contempladas de Katrin Paukar Vergara y nos invita a reflexionar acerca de la realidad de la mujer actual en lo que puede ser una forma de sometimiento y donde la libertad es una daga. Sus dibujos van más allá del rol y los estereotipos femeninos. El Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería exhibe Dialogus, muestra de pintura a cargo de artistas peruanos y norteamericanos donde se observa el trabajo en tela, papel, técnica mixta, intaglio y monotipia. Uno de los expositores es el reconocido pintor estadounidense Lorenzo Pech, artista visual y escultor que es puesto en el Mitsunian Institute Washington y en los museos de arte contemporáneo de Los Ángeles y de Chicago. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con los nuevos estrenos teatrales.